Os voy a explicar de que trata el juego de hoy, como podéis comprobar tengo en la mesa muchas cartulinas con pegatinas de emojis Cada emoji tiene un numerito, lo voy a enseñar para que los amiguitos sepan como funciona, pero Gato Paco tu no lo puedes mirar eh No miro, tengo los ojos cerrados Así que Gato Paco me tienes que decir un numero y una vez que me lo digas le daremos a ese numero la vuelta para desvelar cual es el emoji que te ha tocado Puedes comprobar hay numeros del 1 al 14, cual quieres elegir? Quiero el numero 4 Perfecto, vamos a buscar donde esta el numero 4, vamos a ver, aqui lo tenemos, vamos a darle la vuelta para ver que contiene en 3, 2, 1, una lechuga Lechuga? Nunca he comido lechuga Pues la lechuga es un alimento muy sano, vamos a utilizar una ensalada gourmet para que pueda probar la lechuga Gato Paco de buena buena calidad Se lo ponemos en su platito y Gato Paco ven para acá que ya puedes probarlo A ver, a ver, huele un poco a planta, vamos a probarlo, yum 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 yum, esta rico Wow, no me esperaba que te gustara tanto Gato Paco, vamos a la ronda numero 2, que numero quieres ahora? Pues no se cual coger, mmm, el 9 Perfecto, vamos a buscar, aqui lo tenemos, el numero 9, vamos a desvelar que contiene en 3, 2, 1, y... Ah, tenemos un helado ¡Helado! Ya, pero Gato Paco, no puedes comer helado, no es un alimento apto para gatos, a ver que podemos hacer... Mmm... Bueno, que te parece si cambiamos el helado por un yogur? ¿Te parece bien Gato Paco? Gato Paco, yo quería helado Ya Gato Paco, pero el helado no es bueno para los gatos, recordad amiguitos, solamente dad a vuestras mascotas alimentos aptos para ello Veamos si a Gato Paco le gusta este yogur natural descremado sin azúcar, yo creo que va a ser de los alimentos que mas le va a gustar seguro Vamos a echarle poquita cantidad, ya que Gato Paco va a probar mucha comida en el día de hoy Gato Paco, ya lo tienes preparado, ya puedes probarlo A ver, a ver, huele, huele, huele bastante bien, vamos a probarlo ¿No te gusta? Mmm, no, no mucho A ver, prueba un poquito más que seguro que te encanta Es que no, no me gusta, no me gusta la verdad Guau, que raro, creía que la lechuga no te iba a gustar nada y que el yogur te iba a encantar Pero parece ser que ha sido un poco al revés Vamos con la tercera ronda, ya poco a poco se va haciendo huecos porque faltan números Gato Paco, ¿cuál es el siguiente número? Pues quiero el número 12 Perfectísimo, vamos a buscarlo donde lo tenemos amiguitos, aquí está El número 12, vamos a desvelar que hay detrás del cartel Pam, 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 ha tocado arroz Guau, arroz como el sushi Eso es, vamos a probarlo Gato Paco, ven que ya lo puedes probar Guau, el arroz es blanco como yo, ñam, ñam ¿Qué te parece? Pues la verdad, me encanta, me encanta Guau, pues Gato Paco, tampoco me esperaba que te gustara tanto Pero recuerda, tienes que comer tranquilo y masticar muy bien, ¿vale? Vale Porque si no lo haces, te puedes atragantar Ñam, ñam, ñam Venga, come tranquilo Como me gusta el arroz ¿Listo para la siguiente ronda? Sí Vale Gato Paco, estamos en la cuarta ronda ¿Cuál es el siguiente número que vas a coger? El 1, el 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 o 14 ¿Cuál eliges? Pues ahora quiero el número 1 Ok, pues vamos a buscarlo ¿Dónde está? Aquí tenemos el número 1 El primero de todos Vamos a ver qué contiene Ey, ey Tenemos un plátano Una banana Guau, un plátano Otra cosa más que Gato Paco no ha probado Así que vamos a ello Aquí tenemos su plato Y aquí su plátano Vamos a cortarle un cachito pequeñito Por cierto, amiguitos míos Sabéis que por aquí no se abren los plátanos Sino que se abre por este extremo de aquí Y no lo digo yo Lo dicen los monos Los monos lo abren justamente por aquí Porque como podéis comprobar Apretando un poquito la puntita Lo vas abriendo Y queda tal que así Perfecto Cortamos un trocito para Gato Paco Y se lo ponemos en su plato Gato Paco, ven aquí Que lo tienes todo listo Eh, pero es un poco raro, ¿no? Pruébalo Gato Paco Que seguro que te encanta No sé, no sé A ver, deja que lo pruebe Ñam, 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 ñam Pues no, no No me gusta mucho como yo creía Vamos a otra, vamos a otra Elige el siguiente número Quiero el último El número 14 Vamos a buscar el número 14 ¿Qué habrá detrás de este número? Vamos a comprobarlo A ver, a ver Ha tocado un huevo Wow Gato Paco Nunca has probado el huevo Obviamente No te puedo hacer un huevo frito Porque es malo para los gatos Pero te puedo hacer huevo cocido Así que Vamos a probarlo Ya he cocido el huevo Una vez que el huevo está cocido Tenemos que pelarlo Y quitarle Toda, toda la cáscara Para que Gato Paco No se atragante Le cortamos un trocito Y se lo ponemos En su cuenco Vamos a cortarlo Gato Paco Quiero probarlo Espérate Que te lo pongo en tu cuenco Vale Toma Aquí tienes A ver, a ver, a ver Esto, esto me encanta Me encanta el huevo Pues fíjate Que me he vuelto a equivocar Creía que no te iba a gustar tanto Es increíble de verdad El día de hoy No acierto ninguna Vamos a otra Vale Gato Paco Elige muy bien el siguiente número Porque estamos en la última ronda del juego Así que puedes elegir Entre todos los números que te quedan ¿Cuál eliges? Quiero el número 11 Uy, acabo de ver lo que hay Gato Paco Y te va a encantar Amiguitos míos ¿Sabéis lo que es? ¿Qué? Es la comida favorita de Gato Paco Comida de gato en lata ¡Bien! No perdamos el tiempo Y vamos a ello Vamos a echar a Gato Paco Solamente la mitad de la lata Porque ya ha comido mucha comida Lo quiero todo Lo quiero todo Se lo echamos en su cuenco Y se lo machacamos muy bien Para que se lo pueda comer Sin altragantarse Gato Paco Aquí tienes Tu comida favorita ¡Niam, niam, niam, niam! Me encanta No hay mejor forma de acabar el juego Que con mi comida favorita Bueno Gato Paco Sé que lo estás disfrutando mucho Pero déjalo para después Hay que despedir el vídeo Espera un poquito más Y lo despedimos porfa Y nada amiguitos míos Muchas gracias por ver el vídeo Recuerda suscribirte Y darle a like Para ver más vídeos como este Espero que lo hayáis pasado tan bien Como lo he pasado yo Adiós amiguitos Adiós O mejor dicho ¡Miau! ¡Miau!